Puestos de control para brindar seguridad, movilidad y prevención de la siniestralidad en toda la red vial nacional es lo que se ha planteado para este fin de semana. Para el caso preciso de Urrao, debe tenerse especial atención en la vía Urrao-Betulia, donde hay mayores riesgos. El puente de San José está catalogado dentro de la Agencia de Seguridad Vial Nacional como uno de los puentes incluso donde más accidentalidad también se presenta. E incluso también dentro del informe que nos presenta la Agencia de Seguridad Vial de todos los municipios de Antioquia, está dentro de los nueve que tiene un punto crítico de accidentalidad y fatalidad alta como lo es en el sector de la feria. El corredor vial entre la feria y Arenales es uno de los más neurálgicos, tanto así que se ha estimado como uno de los más críticos de Antioquia y no es para menos, en los últimos años se han presentado al menos 17 muertes. La invitación nuevamente es, reitero, ver a nuestra Secretaría del Personal de Tránsito como amigos en que quieren proteger su vida, su integridad física, entonces llamarlos a que utilicen el casco y en estas vías, sobre todo veredales y específicamente en este sector, invitarlos a que reduzcamos la velocidad y estén atentos a todas las condiciones de la vía, a fin de que todos lleguen a casa o a sus destinos sanos y salvos. En todas las carreteras del país se está acompañando de manera permanente a los viajeros en los diversos modos de transporte durante este puente festivo. Se estima que 3.976.000 vehículos se movilizarán. Muchos de estos seguramente viajarán hasta Urrao, donde deberán tomarse medidas preventivas. Gracias.